Yo tengo mucho talento, sé hacer diez cosas a la vez, la colada y coser jugando a la vez. Bienvenidas, manolitas, manolites, manolitis, manolitos y manolitus a este ratito a la fresca. Desde uno de los sitios más frescos de este país, hoy hemos venido a ese lugar que siempre se dice que existe, Perúel. Así que estamos con Mai Serrano, nuestra invitada de hoy, para hablar de climaterio, que no de menopausia. Bueno, hablaremos un poquito de menopausia también. Bienvenida, Mai. Muchas gracias a este fresco turolense. Este fresco turolense. ¿Qué tal, Memphis, compañera? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Vienes de Pirineos? Vengo, yo voy de frío en frío y tiro porque me toca. Sí, sí. Yo no, yo me quedo con la playita ayer. Siempre ha habido clases. Claro, ya sabemos. Pues Mai Serrano escribió un libro que se llama Climaterio y es verdad que hemos, estuve comprobando esta semana las búsquedas de Google, que tú recomiendas no buscarme, no pausia en Google. Sí, claro, pero luego cada una que haga lo que quiera. Yo lo hice y no lo recomiendo. No, no, es que telita, ¿eh? Telita. Pues estuve haciendo la búsqueda y la verdad me quedé un poco trastornada. Así que empezamos a hablar de Climaterio, pero también hablaremos porque tú has hecho performance, has escrito más libros, entre ellos un cuento que también vamos a hablar de él, porque además es como muy pionero, porque es un cuento que habla de la regla. Sí, es un cuento dirigido para niñas y habla de la menarquía. Muy bien. O sea, que me he ido al principio y al final del ciclo. Todo el recorrido he hecho, sí. Muy bien. Pues, ¿qué te lleva a escribir Climaterio? Pues la necesidad de poner en claro todo lo que descubrí cuando me encontré con el Climaterio, que no tenía ni idea de que existía, ni sabía que me iba a pasar, ni nada de nada. Entonces, mi cuerpo empezó a tener cambios. Fui a la médica, me dijo que era normal y que me tomara unas pastillas. Y ahí dije, a ver, no concuerdas si es normal, ¿por qué me tengo que medicar? Y empecé a investigar. Y busqué en Google. Me deprimí mucho. Y pensé, no puede ser verdad. O sea, es que después de leer todo esto solo queda morir. Y ya, pues sí que me puse más en serio a buscar como vías alternativas y sobre todo a investigar en mi cuerpo y en mi proceso lo que me estaba pasando. Y después de todos estos descubrimientos, dije, pues esto lo tiene que saber más gente. Desde luego, desde luego. Además, doy fe que no sabemos prácticamente nada porque cuando hablas de este tema, todas, ay, pero te voy a contar algo que me está pasando porque a lo mejor tiene que ver con esto, tal, y resulta que nadie sabe de ello. Claro, pero yo, por poner un poco las cosas en contexto y que la gente no tal, porque tú ya te has leído el libro y ya vienes un poquito más aprendida que el resto, cuéntanos un poquito menopausia, climaterio, para que todas nos vayamos recolocando un poquito y sepamos de lo que estamos hablando. Menopausia es la última regla, que no el periodo. Quiero decir, el periodo que va, que parece que cuando hablamos siempre es como, tengo la menopausia, estoy en menopausia. ¿Soy menopáusica? No, porque es el último sangrado y no sabes que ha sido el último hasta que no ha pasado 12 meses. Entonces, todo ese tiempo es climaterio, porque es todo lo que va alrededor de la menopausia. Se ha etiquetado como menopausia, pero yo creo que tiene un afán de invisibilizar lo que nos está pasando. Es como si hablásemos de la menarquía. Las niñas están menárquicas perdidas y no hablásemos de la adolescencia, que es un proceso de cambios, que tu cuerpo se está preparando para otra etapa de tu vida. Y aquí es lo mismo, el climaterio lo que está haciendo el cuerpo es aclimatarse para otra etapa de tu vida. El climaterio viene de climat, que quiere decir escalón. A mí me encanta eso, porque es como una escalerita más para arriba, un subidón. Y eso es lo que es el climaterio. Todos los años que van antes y después de la última regla, donde nuestro cuerpo se está preparando para la etapa de la vejez. Lo siento mucho. Esa es la palabra tan pronto. Porque es lo que no queremos oír nadie. Bueno, pero es así. De las palabras que has encontrado en tu libro y que dices que son las más repetidas en Google, vamos a entrar en el pasaje del terror. Sofocos. Sofocos. Dolores articulares, dolores musculares, disminución de la capacidad de la vejiga, piel frágil, aumento del colesterol malo, enfermedades vasculares, nerviosismo, anorgasmia, irritabilidad, inestabilidad emocional, osteoporosis, sequedad vaginal, disminución de la líbido, sudores nocturnos, aumento de peso, ansiedad, insomnio continuado, cambios de humor, flacidez en la piel, estrés, fatiga, sequedad ocular, fracaso ovárico, fracaso ovárico. Me encanta esa expresión. Es que resume todo, es como fracasada, ya no eres fértil, muere. Quedan unas pocas más, pero es acojonante. Es que no hay ni una cosa buena. Es lo que te iba a decir, la lectura es, ¿me va a pasar algo bueno en los próximos años o directamente me voy al hoyo? No, no, claro, es que acaba en depresión. Claro, pero claro, o sea, con todo ese panorama, ¿qué voy a hacer? ¿Deprimirme o morirme? Tú lo que haces en tu libro es poner de manifiesto muchas cosas buenas que tiene la etapa del climaterio. Pues lo primero es que estamos vivas. Mira, que me parece como bastante motivo de celebración. Claro, sí, porque si la naturaleza hubiera pensado que a partir de cuando dejamos de ser fértiles estamos muertas, nuestra vida es una mierda, pues la naturaleza hubiera dicho, pues estas que vivan hasta los 50 y ya está. Pero no. Que se mueran luego. O sea, porque la mayoría de las hembras mamíferas mueren cuando dejan de ser fértiles. Son las orcas y unas tiburonas que siguen viviendo cuando hayan pasado la menopausia. A nosotras también la vida nos da la oportunidad de seguir. Oye, ¿no será esto otra puerta distinta para vivirla de otra manera y desde otro lugar? ¿No será que el cuerpo nos está diciendo, pues checa, ponte la primera que te toca ya? Claro, ya has hecho bastante. Ahora, coge todo lo que sabes y tira para adelante. Y ponte en un lugar, en tu lugar, primero de todo. Reconociendo también toda la sabiduría, toda la experiencia y pones en marcha con eso. Es desde ahí. Muy bien. ¿Y qué más cosas buenas tiene? ¿Tiene que las hormonas se alían contigo? Te dice el cuerpo, por ahí no, por ahí no. Y de repente tú te ves diciendo, no. Más alto y más claro que nunca en tu vida. Que hay gente que me dice, Jolín, pero esperar a los 45 años para aprender a decir que no. Pues es verdad, deberíamos de haberlo aprendido antes. Sí. Bueno, pues aquí, las col. Y vamos a contarles a nuestras hijas que se puede decir que no, que no se tiene que decir que sí. No te esperes al climaterio, empiezo a aprender a decir que no mucho antes. Eso, pero ahora es como súper claro que todas las hormonas se ponen de tu parte para que tú te escuches, escuches tu cuerpo, escuches lo que quieres decir, hacer, tus deseos y tienes para adelante. Y esa me parece como la buenísima noticia. Yo creo que hay una cosa, ¿no? Que quizás nos metemos ya un poquito en... En harina. En harina. Que hacía tiempo que no entrábamos. Y yo tengo la sensación de que al final para hacer eso necesitas tiempo y necesitas sentarte contigo misma. Y creo que precisamente el tener todos estos síntomas, entre comillas, que hemos leído, yo creo que también es una apuesta a que no hagamos ese ejercicio de sentarnos y decirnos, a ver, no es todo esto lo malo que me pasa. Es decir, si estoy pensando en todo esto lo malo, no me paro. Esto no es lo que quiero, me estoy en un momento de cambiar de vida porque tengo una vida por delante, porque puedo hacer otras muchas cosas. Mientras estemos en esta guía, vas a estar más pendiente o de tomar medicación o de no estoy bien, no me puedo mover, no puedo hacer cosas. Entonces, claro, si lo piensas, al final no deja de ser una estrategia para que sigamos estando... Domesticación. Metidas en casa, ¿no? Domesticación, sí. Y hay una teoría muy bonita, que dice que es que en esta etapa las abuelas cuidan de los nietos, no sé qué. No. Las orcas mayores lo que hacen es coger el mando de la manada. Porque son ellas las que tienen toda la sabiduría, las que saben las corrientes, las que saben dónde están los salmones más ricos y se ponen al mando. No se ponen a cuidar nietos. No, no, es que en este momento toda la energía, que muchas veces ha estado muy dispersa por ahí, se pone aquí. ¿Qué pasa? ¿Que nos vamos a poner ahora a hacer lo que nos dé la gana? Mejor, tómate estas pastillitas, no sientas nada, desoye lo que te está diciendo tu cuerpo y tira para adelante con la rueda, que nos viene muy bien que estés ahí en esa ruedecita. Hay un poco una sensación, bueno, sí, o el imaginario colectivo de que durante lo que llamamos climaterio, las mujeres se vuelven locas. Hay instalado este prejuicio en... Claro, emocionales, histéricas, los sofocos que te sacan de tus casillas. ¿Y qué? Claro. ¿Que estoy loca? Sí, estoy muy loca. Voy a hacer lo que me dé la gana. Es que tiene más que ver con eso, ¿no? Con que llega un momento que dices hasta aquí. Y esto pasa en este momento y claro, es un momento en el que empiezas a contestar y empiezas a decir no, no hago esto, no hago lo otro, no paso por aquí, no tal. Entonces, el hecho de que nos digan menopáusicas locas tiene mucho que ver con esa domesticación, con ese machismo estructural. Escañadita más bonita. Pero, pues, vamos a reapropiarnos las palabras. ¿Loca? Sí, gracias. Ya está. Estoy muy loca, tía. Ten mucho cuidado conmigo porque es que estoy loquísima. Porque es que ahora me ha dado a hacer por lo que me dé la gana y yo qué sé. ¿Sabes dónde puedo terminar? No sabemos. No paro de sorprenderme. Me ha dado por hacer lo que yo quiero. Sí. Y claro. Estoy súper loca. Es que sabe nadie, ¿no? Retírate, o sea, aparta, aparta. Sí. Pues oye, divinamente bienvenida a la locura. Sí, a mí me acuerdo que como el primer año, sí, que fue cuando me pilló más de sorpresa, no sabía muy bien lo que me estaba pasando, mi pareja me decía, es que te molesta todo. Y yo, sí, me molesta todo. Efectivamente. Y esto ya lo he dicho. Así que, pues cuidadito, o sea, pues ya sabes, estás en zona de peligro. Cuando tú estás en una zona de peligro, tienes que ir con más cuidado. Pues ya está, alerta, zona de peligro. Y luego, cuando ya me di cuenta de lo que estaba pasando y tomé acción y tomé decisiones, ya no era, ya no estaba como fuera de control. Ya. Estaba en mí. Que es que es distinto. Estar descontrolada porque no sé muy bien qué me pasa, porque no me estoy escuchando, porque no me estoy dando cuenta. Ah, me paro, me escucho, veo lo que quiero y voy a por ello. Y ahí ya no se mete nadie. Pero es verdad que yo creo que de alguna manera tienes que hacer ese chip y ese corte, ¿no? Es difícil. Yo, por ejemplo, que ya llevo más tiempo sin el periodo y demás, sí que es verdad que tuve un tiempo que después de escucharte y leer algunas cosas que te he leído, y lo dices, pues igual hasta, igual no lo he hecho tan mal, que yo pensé que lo había hecho fatal, porque es verdad que cuando yo empecé a tener síntomas no los asociaba directamente con ese periodo y entonces como que lo fui dejando, lo fui dejando. Entonces yo estaba desbocada, insoportable, o sea, era todo como un tal, pero no lo asociaba tal, era como, bueno, pues estoy en un mal momento y estoy como estoy. Pero eso nos pasa continuamente, que cosas que son colectivas, que son de naturaleza o sistémicas, nos las cargan como personales, los nervios. Claro, pero no lo asocias a lo mejor, lo que dices tú, ¿no? Es decir, como estoy en esa rueda y entonces de pronto como que necesitas parar para decir, ostras, pues es que a lo mejor necesito un cambio en mi vida, o sea, por lo menos mi experiencia personal sí que ha sido eso, ¿no? Yo tenía una pareja de hacía muchísimos años, con la que estaba bien y teníamos... Pero sí que hay un momento que te planteas y dices, es que a lo mejor esto no es lo que quiero, y no es culpa ni tuya ni mea, es culpa de que tú estás en un punto, yo estoy en otro, y sí que necesitas como que algo te rompa a título personal para que de pronto pares y digas, ostras, es que quiero recolocar todo esto, es que a lo mejor quiero hacer un cambio de mi vida y quiero lo que dices tú, ponerme en el centro y empezar a dar prioridad a cosas que no lo has hecho hasta ahora, ¿no? Pero creo que tiene que haber algo como muy fuerte que te rompa para que tomes esa decisión, porque si no hay... No, yo creo que no, que también a nosotras nos hemos quedado otra una vez más en medio. Es la primera generación que estamos viviendo esto con un poquito de conciencia, porque nosotros el ciclo menstrual lo vivimos con mucha más libertad que nuestras madres, pero sin conciencia, era como todo lo contrario, ¿no? De, uf, no era nada, esto no me molestará, esto no es esta hoja, hoja, me pongo un tapas, vivo la vida, pa, 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 sin conciencia. Ahora nos encontramos en este momento también de, uf, esto, sabemos que es algo, pero, ¿pero qué? Creo que la generación que viene por detrás lo tendrá más fácil, porque ya llevamos mucho tiempo hablando del ciclo menstrual y ya hay muchas mujeres observándose en el ciclo, saben, pues que las hormonas son compañeras de viaje y cuando estás arriba estás ahí, o sea, como en cada momento del ciclo aprovechar para hacer unas cosas y suavizar y creo que llegarán al climaterio más entrenadas que nosotras. Nosotras llegamos un poco de sopetón y te digo que no esperemos a que nada nos rompa por fuera, porque es como poner otra vez el peso en el príncipe azul, que venga alguien que me cambie. No, yo, que ahora estoy escuchando esto, que me está pasando esto en mi cuerpo, voy a coger las riendas, voy a ponerme a escucharme en este momento, no hace falta que me encuentre fatal, no hace falta que piense que mi vida es una mierda o que me quiero cambiar de trabajo. No, es que igual tu vida está genial, pero en tu cuerpo te están pasando cosas, el cuerpo está hablando. ¿Qué quieres? Tranquilamente, oye, suavecito. Sí, de hecho, yo por ejemplo, yo lo empecé a notar realmente, pues un poco porque sí que es verdad que me empezaban a decir, joder, parece que todo te molesta y tal, y me di cuenta de que estaba siendo más consecuente conmigo misma y contestando a cosas que a lo mejor hasta entonces pues había evitado contestar. Y luego, por otro lado, también el hacer cosas yo sola, o sea, el no... Y el conectarme con amigas, había estado un tiempo focalizando menos en el grupo de amigas o tal y de vez en cuando quedaba con alguna o eso, pero que no era una prioridad y ahora sí que el hablar, el sentarme a ir a comer, nos vamos una vez al año de fin de semana juntas y tal, todo eso ha surgido a raíz de ahí, ¿no? Y el decir, es que me apetece hacer esto sola, por ejemplo, hacer un viaje o hacer tal y esto hasta este momento no me había pasado. Y me consta, o sea, porque hablándolo con colegas, me dicen cosas parecidas, ¿no? Oye, o se lo estoy comentando yo, ¡ah! Entonces, claro, es que a mí me está pasando eso, es que igual tiene que ver con esto también, ¿no? Es que llevamos muchos años desatendidas por nosotras mismas. Sí, sí. No voy a... Sí, sí. Que sí, que hay un contexto, que hay una no sé qué... Pero al final eres tú la responsable. Vale, pero como con el contexto entero no podemos, vamos un poco a poner el foco en lo que sí que podemos. Y es como, ¿cuántos años llevo sin preguntarme qué tal estoy? ¡Uf! Sin mirarme de verdad al espejo, porque muchas veces que estás en el espejo te pones la crema, pero no te ves, no te miras a los ojos. Pues imagínate cómo sería que tu pareja no te mirase a los ojos en un año. Sería como, hostia, colega, algo me estás escondiendo, ¿no? O sea, si no me puedes mirar a la cara y a nosotras nos pasa eso de, bueno, bueno, como no quiero escucharme lo que tal, pues estoy fenomenal, estoy fenomenal. Ya, pero ¿cómo estoy de verdad? Claro. ¿Y qué quiero de verdad? Claro, cuando nos paramos un poquito y escuchamos, empezamos a decirnos la verdad. Y es como, pues quiero quedar con mis amigas, pues quiero un viaje. Pues mira, ahora me doy un paseo yo sola porque es lo que me apetece en este momento. O en vez de hacer otra cosa, me apetece encerrarme a leer en mi habitación y ya está. Quedando en el sofá tumbada haciendo nada. Haciendo nada, que eso también es importante. Súper. De vez en cuando. No hacer nada, lo digo. Porque a mí eso me ha costado la vida. Entender que tengo que encontrar momentos para no hacer nada. Porque estamos hiper... Yo solo tengo una capacidad maravillosa. Hiperactivos. Es que cada vez es más difícil estar tú sin hacer nada, sin consumir nada. Sin ver la tele, sin estar mirando el móvil. O sea, solamente tú, sin meditar, sin hacer yoga. O sea, no, ni siquiera eso. Es como así, tranquilamente. Que yo vea a los abuelos en los pueblos, que todavía queda alguno que se sientan ahí en el banquico. Claro. Y se quedan así, apoyados así. O sea, es que tienes que... Yo quiero hacer eso. Eso. ¿Ves? Yo eso sí que lo... Sí, sí. Hombre, yo ahora sí quiero. Siempre he tenido esa capacidad. Sí que es verdad que yo en ese sentido, sí que... Pero sí que es verdad que desde que de alguna manera tomé un poco las riendas, ¿no? Y decidí, bueno, darle un poco la vuelta a mi vida y demás. Sí que es verdad como que estoy mucho más centrada en mí. Y yo creo que también tiene que ver con el paso del tiempo en cuanto a cómo tomas conciencia de todos esos desarreglos, entre comillas, que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema del peso, que eso es algo de lo que hablamos reiteradamente. Sí que es verdad que yo sí que noté... Vamos, yo nunca he sido especialmente delgadita ni nada, pero sí que es verdad que yo noté un aumento de peso, igual siete, ocho kilos, que al principio te genera un horror porque es como, esto no soy yo, de pronto, ya más lo hemos hablado, ¿no? De pronto toda la vida quejándome que estaba gorda y ahora me digo, coño, pues ahora igual si estoy más gordita de lo que estaba antes, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, yo creo que también tiene que ver con el trabajo tuyo personal de recolocar todo en su sitio y luego es verdad que el cuerpo, o por lo menos a mí me ha pasado, yo lo he hablado con más gente, le pasa, como que de alguna manera también el cuerpo se recoloca, es decir, que hay como una subida de descontrol de tal y luego el cuerpo se va adaptando, hombre, no vuelves al peso que tenías antes, pero es verdad que te recuperas de alguna... Tú has perdido peso. Sí, pero es verdad que yo tuve como un este y luego más o menos te recolocas. Y entonces yo creo que tiene también que ver con, evidentemente con un tema fisiológico, pero luego también tú cómo lo trabajas, ¿no? Y dices, pues sí, efectivamente ya no tengo 20 años, mi cuerpo va a cambiar y tengo que asumir que esto es lo que hay y a llevarme bien con él porque no tiene sentido estar fustigándome todo el día, ¿no? Yo creo que el tema de la imagen, cuando llegamos a esta etapa, es complicada. A ver, pero es que hay un montón de mensajes por fuera, ¿antiedad? Sí, sí. Yo cada vez que oigo un tratamiento, ¿antiedad? Una crema, ¿antiedad? Es que hay una industria multimillonaria, ¿antiedad? Ya, pero, bueno, o sea, es que si lo escuchas bien dices, está muy loca. Antiedad. Antiedad quiere decir que luches contra tu edad, que no cumplas años. ¿Y qué quiere decir no cumplir años? Es que es imposible. Que te has muerto. Claro. O sea, no, no sé, tía. O sea, ¿dónde estamos para pensar que una cosa anti-edad es una cosa que me va a sentar bien? Y toda la presión que hay con ser joven y con encajar en los estereotipos, en los cuerpos normativos, que, por supuesto, cada vez es más complicado. O sea, siempre ha sido difícil encajar en ese modelo. Pero cuantos más años tienes, más complicado es. Y luego, con este panorama aquí de que tu cuerpo está fatal y que no sirves para nada, también nos retira un poco de la actividad física. Y es gloria bendita hacer deporte. Porque te encuentras ahí una fortaleza muy grande. Ostras, pero es que yo puedo hacer cosas ahora con 50 años que no hacía con 30. Igual si me hubiera puesto con 30, bueno, se hubiera... Sí, bueno, los... Da igual. El caso es que yo he empezado a hacer deporte con 45 años. Nadie me puede decir que mi cuerpo funciona peor ahora con 50 que con 30. Porque yo me encuentro mucho más saludable, me encuentro mucho más vital. ¿Que llegará un día que se vaya acabando? Pues sí, pero no es el momento. Y no ha sido por la menopausia. No, claro. Es que a mí el climaterio me ha dado el empujón definitivo de hacer una cosa que siempre había querido, que era nadar en el mar, que no me atrevía. Porque no soy deportista. Y al final... Las acusas. ¿Sí? Bueno, no, pues es que, a ver, ¿qué quieres? Nadar en el mar, vale. Estoy un poco loca, pero bueno, vamos a escucharte. Al Cantábrico a nadar, muy bien, venga. Ya está, dicho y hecho. Y nada, y has nadado con las orca maris. Cuéntanos. Cuéntanos. Es un proyecto. Pues desde ahí nace de... Ostras, que yo quiero nadar, quiero nadar en el mar. Nadar en el mar es complicado hacerlo sola, y además quiero hacerlo en compañía. Pero no desde el lado deportivo, competitivo, sino más desde el placer de estar con este cuerpo y disfrutar de meterme en el mar. Y desde esa necesidad súper pequeña mía, bueno, súper grande mía, pues hice la convocatoria y ahora en Bilbao se ha quedado un grupo de 140 mujeres. ¡Qué guay! O sea, somos muchas, y hay de muchas edades, pero la mayoría están a partir de los 40, hasta los 60 y... Sí, yo he visto que había alguna mayor. Pero fíjate, eso es algo que pasa... Yo que no es que hago mucho deporte, pero sí que me muevo a lo mejor un poco en un sector así un poco más deportivo. Sí que es verdad que hay muchas niñas que empiezan haciendo deporte, luego hay un momento en el que desaparecen, y es gracioso porque a partir de los 40, 40 y... Sí. Vuelve a haber otra vez como un resurgir, y yo creo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Es decir, quiero hacer cosas nuevas, me quiero encontrar bien, quiero hacer tal... Y es verdad que todas esas mujeres que empiezan a hacer deporte más tarde, tienen un planteamiento absolutamente social, o sea, completamente alejado de la competitividad, ¿no? Es decir, yo quedo porque es mi tiempo libre, lo quiero pasar de esta manera, porque me divierto, porque me siento bien, porque tal... Y va muy asociado a lo social, a estar con otras mujeres, a estar con otra gente, y la parte competitiva, que habrá gente que la tenga, no mujeres que la tengan, no vamos a discutir, pero sí que es... Sí, luego cada una lleva su planteamiento, pero un poco desde el placer, que es una palabra que no la hemos dicho todavía, y creo que tiene que estar aquí súper bien. Sí, sí. El placer, el placer en todo lo que hagamos, en todo lo que sintamos, y en la elección del camino, ¿no? Que sea como desde el placer, no desde el sufrimiento, ni el castigo, ni en lo... no me queda más remedio. Sí. Yo empecé a surfear con 43, 44. Bueno, hacer paddle surf con 41. Y eso, ahí estoy, que todavía me cuesta un poco levantarme, porque me pesa el culo, pero ahí estoy. Pero lo mejor de todo es la cervecica de después, con la gente, o sea... Y el meterte en el mar, que te... Sí, es que sales... Bueno, y el tener como el... El impulso. Sí, porque tu cuerpo te lo agradece muchísimo, el movimiento, ¿no? Que, no, hombre, si escucho mi cuerpo, a mí me pide quedarme en el sofá. Y es mentira. Es verdad. Lo que pasa es que no sabemos interpretar. No, no tenemos acostumbrado a... No sabemos cuerpo. O sea, el idioma del cuerpo no lo sabemos. Entonces, es como si nos estuviese hablando en chino y pensamos que quiere el sofá. No, porque el cuerpo está hecho para moverse. El cuerpo quiere movimiento. Igual no quiere que te pegues una panzada de subir el Everest. Pues no. El cuerpo quiere pasárselo bien, disfrutar y moverse. Contanos las acciones que has llevado a cabo, así, rollo performáticas. Que has hecho alguna cosita así interesante. Sí. ¿Cuál os cuento? Os voy a contar una que me acordé ayer de ella, de Bilbao. Hay un concurso en las fiestas, en el día grande, que es el viernes de la semana grande, el día grande, hay un concurso de bacalao al pilpil. Y el ganador se lleva el premio, que es el señor del bacalao. ¡Anda! Ese es el premio. Entonces, claro, es un día que en una esplanada muy grande, en el centro de Bilbao, van cuadrillas enteras y cocinan bacalao, como solo los hombres vascos saben cocinar bacalao. Claro, hay un mogollón de tíos que piensan, bueno, estos son los que cocinan el bacalao, pues los días de fiesta y en los concursos. Pero las que cocinan el bacalao... Sí, como los que hacen la paella el domingo en Valencia. Eso. Que luego la que está fregando la paella es la paisada. Y la que ha cortado la verdura y la que... Se lo lleva todo cortadito. Sí. Sí. Entonces yo estaba formando parte del colectivo Mujeres Imperfectas y decidimos hacer bacalao a mi plin. ¡Qué bueno! Y entonces nos apuntamos al concurso, reservamos nuestro espacio y en vez de cocinar nos estuvimos arreglando. Pudimos el pijama, nos hicimos las cejas, las uñas, nos maquillamos, nos peinamos. Todo el mundo alrededor, todo el mundo, todas las cuadrillas, cocinando. Y nosotras a lo nuestro ahí. Y había gente que pasaba, los de al lado no nos decían nada. La gente que pasaba decía, ¿pero qué hacéis? Pues nada, aquí claro es que no da tiempo a todo. O estás guapa o cocinas. Y a nosotras pues hoy nos ha dado por estar guapas, no cocinamos. No nos ha dado tiempo a cocinar. Y se generaba debate e intentábamos explicar eso, pues que no se llega a todo. Y dar un poco de espacio a... Pues si no cocino yo, ¿quién cocina? ¿Quién está hablando? ¿Quién se está presentando? Y al final nos trajeron un... Una fuente de bacala así grande, envuelta en celofán gigante de... Claro. Y ahí sí que se echaron encima de nosotras. ¿No habéis cocinado? Esto es un concurso muy serio. Y nosotras... Es que no da tiempo a todo. Pero estamos buenísimas. ¿Qué prefieres? ¡Qué bueno! ¿Qué prefieres? Bueno. ¡Qué bueno! Se... Más con la tragedia. Se va así. Un rato. Sí, sí, sí. Me imagino que para ellos, de alguna manera, era... Fue una afrenta. A su orgullo, ¿no? Les tocasteis... Les tocasteis... El bacalao. El bacalao. Les tocasteis ahí el bacalao. Total. Sí. A mí de... Perdón. No, no. De tus acciones, hay una que me gusta bastante y que, bueno, luego la historia también derivó en una película de Candela Peña, que es casarse con una misma. Entonces, me gustaría que nos contases un poquito porque a mí es un concepto que me parece maravilloso. Creo que es un problema que tenemos las mujeres desde pequeñitas, que siempre tendemos a que los demás están delante en lugar de estar nosotras y creo que eso debería de ser básico. Primero somos nosotras y luego ya todo lo que tenga que venir detrás es estupendo, pero si ese primer trabajo no lo hacemos, luego... Claro. Culturalmente está todo preparado para que las que cuidemos seamos nosotras. Si nos dedicamos a cuidar, no podemos estar las primeras. Las que cuidan están detrás. Socialmente está muy bien visto que los hombres se tomen como su prioridad en sus carreras, en su ocio, en... Ah, que te vas con los amigos, vale. Me acuerdo de una mujer que decía, no sé, a mí no me da tiempo de salir a correr. Es que no me organizo bien. Mi marido sí que va... No perdona, cariño. Yo es que no me organizo bien. Claro, no es un tema de prioridades. Pero claro que... Claro, o sea, no es que tú no te organices, es que aquí hay que repartir agenda. Bueno, total, que esto también de casarnos con nosotras mismas lo hicimos con mujeres imperfectas, que llevábamos un tiempo quedando para bajar exigencias, quitarnos etiquetas, y ahí empezamos a descubrirnos a nosotras mismas. Y planteamos esto de casarnos con nosotras mismas como una gamberrada. Bueno, bien. Vamos a hacer esto, nos lo vamos a pasar bien. Abriremos el debate en la calle sobre el amor romántico, todos los peligros que vienen en este paquetito de por amor, por amor, por amor, donde nos quedamos nosotras y organizamos la boda. Fue en una iglesia desacralizada y fuimos por la calle repartiendo naranjas. Diciendo, somos naranjas completas. ¡Ay, qué bonito! No somos la media naranja de nadie. Y eso, pues en plan gamberro total. Pero cuando llegamos a la puerta de la iglesia... Sí. Sí. O sea, es que se convirtió en otra cosa. Muy poderosa. O sea, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no era una gamberrada. Y que... Es que fue un antes y un después en la vida de todas las que hicimos la acción. Porque había diez mujeres de todas las edades. Desde 21 hasta 57 o así. Y nos dimos cuenta que estábamos haciendo un rito de paso. Claro, tú te plantas delante de cien personas y dices que me comprometo a quererme, cuidarme y respetarme. Y es mucho más... Hay emoción. Me encanta. Mira, 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 mira. Hay un compromiso real que se queda instalado en el cuerpo. Y ahí empezó lo bueno, claro. ¿Cómo coño es esto de quererse, cuidarse y respetarse? Si no lo sabemos, nadie nos lo ha dicho. Nadie nos ha enseñado. Y primera noticia. Y ahí empezó mi aventura de quererme y ponerme la primera. O sea, porque uno de mis votos fue ese. Ponerme la primera en mi lista. Y me costó nueve años averiguar cómo se hace. Ay, yo quiero que me lo explique. Que estoy yo pensando... Menfi... ¡Uh! Estás llena de pelusas. Sí. Estoy yo pensando que lo podemos hablar con la verbenísima. Para que nos haga... Podemos hacernos una boda... Ya es... Vamos, si le planteamos esta idea... Es la idea. La reina del... Podemos hacer... Yo ya me estoy viniendo... Bueno, espera, es que yo he empezado... May no la conoce. No, no me conoce. Entonces, bueno, May, te presento a la señora... A la señora Manolita. Señora Manolita. Me encanta. Soy yo. Que es la abuela de Selma. Y que, bueno, pues nos apetecía contar con ella y que nos contase un poquito aventuras de una mujer de sus años, que ya tiene unos cuantos bastantes. Me han dejado una sección en el programa para hablar yo de mis cosas de antes. Y me lo paso yo muy bien aquí, ¿sabes? Porque os conozco a todas las Manolitas que venís y decís cosas tan interesantes que a mí. Esto de casarse... Yo ya había visto la película, porque la Selma me la había puesto porque le gusta mucho esa película y le gusta mucho la Candela. Candela, Candela. A ver si viene al programa. Vamos a llamar las que estaban ella y Pilar ahora haciendo una obra de teatro. Están en Madrid, ¿no? Sí, señorita. He hecho aquí un inciso para eso. Pero que me encantó esa película y yo no sabía que eso había salido de ti. Así es. Sí. Sí. Alicia Luna y Ciarbo Yain estaban escribiendo el guión, empezando a escribir el guión de la película y contactaron conmigo para que les contase qué era eso. Creemos que tiene que tener un sentido como... O sea, que no es una cosa folclórica. No. Pues en Japón sí que hay empresas que se dedican a organizar bodas con la misma, pero desde el punto de vista estético. O sea, como para tenerla parafernalia a mujeres que no se han casado, que allí es súper importante casarse. Pagan al dinero y con a más. Pero aquí lo que yo promuevo con Si me quiero no es un premio de consolación. No es que si no has encontrado pareja te casas contigo. No. Es que si tienes pareja, cásate contigo. Si te vas a casar con otra persona, cásate contigo antes. Te lo recomiendo muchísimo. Y si estás casada, también te puedes casar contigo después. Sí, sí, sí. Si lo haces antes, mejor. Porque así lo tienes claro. Todo bien claro. No como nosotras. No como nosotras, que nosotros no teníamos... Bueno, lo teníamos muy claro porque no teníamos ninguna opción de nada. Pero no nos dejaban. No nos dejaban hacer nada. Pero yo creo que me expliques esos nueve años que dices que estuviste aprendiendo a quererte tú a ti misma. Yo es que no he empezado ese camino. Yo he empezado a estar tranquila cuando se murió mi Paco. Eso sí que te lo tengo que decir. Porque fue cuando empecé a tener yo mi tiempo para mí. Hasta entonces, ¿no? Pues se trata de tener tu tiempo para ti antes de que se mueran los Pacos de la vida. Claro. Y sobre todo, de volver al cuerpo. De escuchar. Y el amor no es una cosa así como... Ah, me quiero. Ay, me digo guapa. No. Es que el amor son acciones pequeñitas. Usted se levanta por la mañana, se pone un café con leche y un tapán, que es lo más rico que puede haber. Pues eso, eso... O sea, son unas maravillas, claro. Acciones pequeñas, concretas, del día a día, que me estén contando que me quiero. Pero para eso me tengo que escuchar. ¿Y cómo se escucha una? Porque es que yo no me... A ver, yo es que no me hablo a mí, pero yo... Bueno, a ver, no me escucho. Cuando digo, pues mira, quiero yo irme a merendar con mis amigas. Pues ahora ya no puedo porque mis amigas ya no están, pero... Pero eso es escuchar... Ay, mis pedos. Eso sería escucharse también, ¿no? Sí. Pero así más para adentro. Más para adentro es, como estábamos hablando antes, un poco parar, conectar con mi cuerpo y dejar que mi cuerpo hable. Y aquí, no la mente. La mente lleva su rollo. Y sirve para organizar y poner orden en las acciones que vamos a hacer. O sea, que la mente tiene su cometido, desde luego. Pero está de aquí para abajo todo esto sin explorar. Y aquí es donde están todas las emociones, todas las necesidades, toda la fuerza. La fortaleza está en el cuerpo. El deseo está en el cuerpo. Todos los sentidos que nos están contando constantemente cosas. Es aprender a escuchar eso. Eso es un entrenamiento. Es como... Y lo tienes que hacer, claro. Una cosa es la teoría y otra la práctica. La teoría la sabemos muy bien y luego está la práctica. Y yo siempre digo que no es lo mismo leerte 20 libros de natación que meterte en la piscina. Hasta ahora la teoría la tenemos clarísima. Porque hay un montón de recursos y de contenido en las redes y de libros de... Tienes que quererte, tienes que quererte, tienes que quererte. Tú lo que tienes que hacer es quererte. Ya. Ya. ¿Y cómo? Pero no lo hace, ¿no? ¿Y por qué no lo hacemos? Pregunta. Hombre, has dicho una cosa muy importante. Que es que hay que parar. Y es que hoy en día todo va muy deprisa, muy deprisa. Y nadie para para nada. Entonces, en lo de parar, yo, yo, mía, sí paro. Que yo ya estoy parada del todo. Porque yo ya no hago nada más que pensar y ver la tele un poco lo que me dejan. Que tampoco te creas. Pero, claro, eso de parar para las mujeres de hoy es un poco complicado, ¿no? Con los trabajos, las casas, los niños. Ay, igual el mundo se para. Si me paro yo. Pues no. El mundo sigue funcionando. Oye, si no haces... Si no limpias la casa un día, al día siguiente ahí está. O sea, quiero decir que hay cosas que no se pueden dejar. Es verdad. Porque si tienes un bebé a tu cargo, pues no le puedes decir, pues no te atiendo. Pues no. No, porque para eso eres madre. Claro. Pero hay cosas que sí podemos dejar. Y encontrar cinco minutos al día. En el entrenamiento de Si me quiero, que es el que tengo en marcha ahora. Al principio son cinco minutos. Pa' empezar así a pensar en ti. Bueno, cinco minutos no es nada. Cinco minutos. Pero hay que querer encontrarlos. Ya. No me ha dado tiempo. Esa es la... No me ha dado tiempo. Hostias. ¿Cómo sería si tu pareja... Si le pides cinco minutos a tu pareja y tu pareja te dice al final del día... No me ha dado tiempo. Y es un día, otro día, otro día, otro día, así. Al final, ¿qué le dirías? Hostia. Vete a la mierda, ¿no? Me te quedas. Y aquí hay mucho de eso también. De, jolín, es que cuando me ponga a escucharme, me va a caer una... Pero es que no lo estamos diciendo igual. Ya, ya. Quiero decir... La diferencia es que no nos queremos escuchar. Eso. O sea, el discursito este constante echándonos la bronca está. Ay, eso sí, sí. De toda la vida. Y podías haberlo hecho así, podías haber dicho esto y podías... Pues mira que no sé cuántos, pero yo hubiera preferido no ir. Pero bueno, venga, no me cuesta nada ir. Todo ese... Está. Nos lo estamos diciendo, aunque lo tenemos a un volumen muy bajito, que parece que no nos lo decimos. Eso es lo que hace que cada vez tengas menos fuerza, te achiques más, tengas menos ganas de todo. Y es un clic de cinco minutitos. Me voy a escuchar cinco minutos. Bueno, pues las cosas se empiezan a organizar. Luego también la amabilidad también se entrena. Ir cada vez un poquito siendo más amable conmigo misma. Claro. Porque tampoco sabemos mucho. No, no. Porque... La señorita rota en medio. Somos malísimas con nosotras mismas. Yo también me decía ahí, sabes, de... Estás equivocado aquí. No te perdonas nada. Y eso no puede ser... Perdonarse. Eso yo creo que es muy importante, lo de perdonarse. Porque la gente no... Las mujeres no nos perdonamos. Hasta que no hacemos cosas como lo tuyo, pues no nos perdonamos nada. Pues hay que ponerse a la faena. Esto es lo que queda. O sea, vale ya de teoría. Vale ya de teoría. O sea, pone en práctica una de las cosas que sabes. Solo una. O sea, no hace falta darle un giro. Lo que decíamos al principio también, ¿no? No hace falta que le des un giro enorme a tu vida. Es como, de todo lo que sabes, que sabes muchísimo, elige una cosa. Empieza por lo más fácil, por lo que más fácil te resulte. Ponte lo fácil. Sobre todo porque sí que es verdad que una vez que has hecho ese pequeño clic y sí que hay un momento en el que haces ese clic y de pronto es como que todo se va colocando en su sitio y vas diciendo esto fuera, esto fuera, esto fuera. O sea, yo ahora mismo lo que tú comentabas, o sea, a mí puedes desayunar en el balconcito de mi casa, viendo la luz. O sea, para mí es un regalo del que disfruto todos los días. Es decir, para mí es un momento de estar conmigo, un momento de paz, un momento de estar conmigo. Y yo sí que, que en otras muchas cosas todavía hay que trabajar, pero sí que, y como que van a ir rodando, o sea, te van a ir llevando a dar más pasos y a ir avanzando y a darte cuenta de decir, jolín. Claro, es que hay tanta, hay tanto miedo también a decepcionarse, de, es que igual empiezo a hacer esto y no puedo y entonces ya me doy cuenta definitivamente que no me quiero, pero es, bueno, pero que no hay que hacer un cambio radical, es que son cosas súper pequeñas y encontrar el, lo que sea de tu talla y empezar desde ahí. Y la confianza es un músculo, se trabaja. Exacto, qué bonito eso. No entiendo yo muy bien saber, pero me hago así una idea. Que se trabaja. Que yo, perdona, yo me quedaría aquí contigo porque me está encantando, pero es que me tengo que ir, que la serma luego me riñe, que dice que me paso, yo quiero quitar el puesto a la serma. Y eso, así que me ha encantado conocerte. Igualmente, Manolita. Me tengo que leer tu libro, porque anda que no sé yo de eso. Pues es que nosotras tenemos que, también la necesidad de escucharos a vosotras. Claro, es que, eso son cosas que nos las hemos guardado así y nos las hemos contado y teníamos que contarlas. Pues empezar a contarnos, que lo necesitamos saber. Hay que decírselo a las mayores, que contéis las cosas de la menopausia y de todo eso. Y de después. Y de, hombre, y eso también, de después también. Pues nada, Manolita, un besico me voy y ya te dejo que te he cortado y ya no sé dónde estaba. En los entrenamientos de la confianza y de, danos algunas. Pues eso, es como cuando conoces a alguien de primeras, pues bueno, no sé de qué vas. Y entonces pues voy a ir un poquito tanteando, ¿no? Si yo quedo contigo a tomar un café y vienes, pues igual la semana que viene quedamos y nos vamos a un concierto o nos vamos a... Si yo quedo contigo y no vienes, la segunda vez ya voy a ir como... Bueno, a ver, si la segunda vez no vienes, la tercera digo, pues mira, no. Pero si vamos haciendo quedaditas y tú vas acudiendo, pues entonces vamos a ir generando confianza y esta relación puede que vaya creciendo. Pero claro, para yo quedar contigo, pues tengo que hacer planes que te apetezcan, ¿no? Si a ti no te gusta nada la música, pues no te voy a llevar a un concierto. Primero tendré que preguntarte, ¿qué quieres hacer? ¿Qué queremos hacer? Claro. ¿Qué necesito? Esa es la pregunta también. Otra puertecita de entrada. Preguntarte todos los días, ¿qué necesito? Porque hay como 84 necesidades básicas. ¿Qué puedes satisfacer tú misma? Yo no me escucho para nada. Por eso, o sea, es verdad, lo de no tengo tiempo, no tal, es el mal de nuestro... Pero en realidad esto te ahorra tiempo. Hombre, claro. Porque ya vas a tiro hecho. Es como cuando haces la compra sin lista o con lista. Si miras antes en la cocina, ¿qué me falta? Y apunto lo que me falta, voy al súper y vengo con la compra a hacerla. Pero si no, es un desastre. Si no miro lo que tengo, lo que ven, pues digo, ostras, pues me hacía falta arroz, pues no he traído arroz, pues no he traído no sé qué. Pues he traído todas estas mierdas que no me valen para nada. Y que tienen un montón de plástico. Sí, así es, así es. Pues un poco lo mismo. Háblanos de tu cuento. Mamá me ha venido la regla, se titulaba. Y ese nació también de una necesidad muy concreta, que era mi sobrina, que tenía ocho años. Y le preguntó a mi hermana, ¿qué haces? Cuando estaba con una compresa, un tampas o algo. ¿Y para qué? Y ahí ya, pues, un momento. El bucle. Sí, sí, un momento. Hay que organizar bien toda la información. Y decidimos organizar toda la información bien para que esta gente que viene detrás, que no se encuentren como nosotras. O sea, yo había empezado a descubrir todo lo del ciclo menstrual y tal, y estaba fascinada y encantada de la vida. Y me había enterado con treinta y muchísimos años de cómo funcionaba el rollo. Entonces, fue eso. La necesidad de explicarle a mi sobrina cómo funciona el ciclo menstrual. Y nos dimos cuenta que no había nada escrito para niñas. Sí, ahora ya hay muchas cosas saliendo, ¿verdad? Sí, pero te estoy hablando de hace diez años. Ya. O igual once. Yo se lo voy a pillar a mi hija, que ya empieza también a preguntar y... Es una buena herramienta para hablar. O sea, no hay muchos datos científicos, nada. Es un cuento para que tú y yo nos sentemos juntas, nos lo leamos y nos hagamos preguntas. Y que la niña también, o el niño, porque también ha habido madres que lo han comprado para sus hijos. También se tienen que enterar de qué les está pasando al resto de la población. Pues eso, esta conversación está abierta. O sea, estoy abierta a hablar contigo. Todas las dudas que tengas, pregúntamela. Y tú y yo averiguamos. Porque muchas madres también han empezado a investigar del ciclo gracias al cuento. Claro. Claro, porque es que te pilla en Alvis. Vamos, yo no tengo niños, pero vamos. Imagino que te pilla en Alvis, que dices, bueno, y ahora... ¿Qué te cuento? Sí, es que es un poco... A ver, yo, mi hija me ha preguntado y pues le he explicado un poco qué es. O sea, hay rollo con el libro de Eras una vez la vida. Pues mira, estos son... Los recursos que tenemos, las de esta edad, claro. Que es que, bueno, muchas de lo que hablabas tú antes, es que claro, nos ha pillado en medio de todo. Claro, entonces ahí, estos son los ovarios, estos son los óvulos, esto baja por aquí, son los ovocitos, baja por aquí, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y claro, y vas contestando a las preguntas así, pero lo mismo que lo de hacer el amor, pues con el libro de Eras una vez la vida. Es que no hay... Esperemos que esas generaciones tengan un poquito más de información y de herramientas de las que... Sí, las tenemos. Sí, sí, las tienen. Yo creo que hemos allanado mucho el camino. Hombre, sí. Y ahora hay muchos recursos. Y también hay más disposición para hablar. Y hay muchas mujeres que nos estamos haciendo preguntas. Sí, y hemos creado mucho material, mucho contenido, mucho tal, en ese sentido, ¿no? Sí, que al final volvemos al kit de este podcast, que era, que daba la sensación, que es lo que nos llegó un poco a tal, a que hay una generación de nuestras madres y demás, con un tipo de vida que ya tenían organizada, que era la que había, y las generaciones que vienen por detrás, que están en otra película. Y nosotras nos ha pillado en el centro, que es como, o sea, ni quiero lo que tenían mis padres, pero tampoco sé cómo llegar a esto, y es como, tengo que hacer juegos malabares para resituarme aquí, porque no quiero repetir los roles que tenía de antes, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Y es como, da igual del tema del que hablemos, que todo es empezar o... Sí, sí, totalmente, o sea... Yo entonces decía que éramos como Carlos de Inglaterra, que no íbamos a reinar nunca, así, como... Pero bueno, ahora parece que va a ser rey, yo qué sé, igual sí, pero tenemos una oportunidad ahí de... Vamos a reinar, ¿no? Bueno, vamos a reinar en nuestras vidas, y coger las riendas y decir, aquí mando yo, y esta soy la reina de esto, ¿no? Hay una cosa que me moló mucho el otro día cuando estuvimos hablando, ¿no? Y es lo de ocupar el espacio. Vamos a ocupar el espacio. Nuestro espacio. Nuestro espacio, sí. Vamos a ocuparlo, no reclamarlo, sino ponernos y ocuparlo, ya está. Sí, sí, o sea, acabo de pedir permiso, ahora ya no, ya, eso ya ha pasado, es como... No, no, no me dejan no sé qué, no me dejan... Que no hay que pedirle permiso a nadie. No. Es que no hay que pedirle permiso a nadie. Las de atrás vienen así, enfiladas, ¿eh? Sin pedir permiso. Sí. Y nosotras, coger también la práctica de, sin pedir permiso, ocupar nuestro cuerpo primero... Para poder... Para poder ocupar nuestro lugar en el mundo. El que nos pertenece ni más ni menos al nuestro. Sí, sí. Y hay una cosa que me gusta mucho cuando lo comentas y demás, que es toda esa lista de cosas horripilantes que nos pasan cuando llegamos a cierta edad, darles la vuelta, ¿no? Y realmente ponerlo como un punto de inflexión y resituarte, ¿no? Es decir, coger todas estas cosas malas, entre comillas, que hay, ¿no? Y que te sirvan como para hacer el impulso, porque es lo que dices tú. Es decir, te encuentras con más ganas. Es decir, si realmente te paras y escuchas tu cuerpo, es todo lo contrario a lo que vemos aquí. Y cuestiona todo lo que te diga. O sea, porque lo normal, o sea, lo normal es que tengas osteoporosis. Bueno, o no, porque no tenemos ni idea. Las mujeres que están teniendo osteoporosis, qué experiencia de vida tuvieron, qué alimentación tuvieron, cómo de nutridas estaban, cuánto de conscientes de su cuerpo. O sea, vamos a poner todo en cuarentena. Y si tú tienes uno de esos síntomas, pues averigua qué puedes hacer por ti para no tener ese síntoma. Pero que todos estos síntomas no vienen en el paquete y no es así categóricamente, eso es verdad. Porque yo no he tenido sofocos. Entonces a mí, que no me digan que lo normal es tener sofocos. No. ¿Qué pasa? ¿Que hay gente que tiene sofocos? Sí, valida tu experiencia. Tú tienes sofocos. ¿Qué puedes hacer con eso? Nadie ha explicado de dónde vienen los sofocos. No hay una explicación científica. Pero sí se ha visto que en las culturas donde las mujeres mayores tienen buena prensa, no tienen sofocos. Y en las culturas donde envejecer es un problema, hay sofocos. Para mí los sofocos son una llamada a la atención del cuerpo. Ay, como una olla express. Algo pasa. Sí, me estoy calentando y por algún lado tengo que estallar. Y por no estallar así, estallo por aquí. Con calor. Una respuesta a la ira contenida. Sí, sí. Por ejemplo. Sí, eso es otra palabra que tampoco se nos da permiso para ocupar la ira. No podemos ser violentas, no podemos enfadarnos, no podemos expresar el caberreo monumental que tenemos por los siglos de los siglos. Sí, y ahí aguantando, 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 al final es que... Sí. Claro, claro. Pero es que si estás enfadada, estás enfadada. Es que no hay otra forma. Es que cuando estás enfadada lo que tienes que expresar. Es que es quitar presión. La palabra expresar, quitar presión. Para que este fuego interno, para que esta ira salga, hay que quitarle presión y es dejándole salir. Es que a veces, con lo que decías de que no nos permiten enfadarnos y tal... Yo viví... ¿Nosotras? Bueno, sí. Yo viví una experiencia en un curro que todo el rato... O sea, me estaban... Yo cuando me concentro, me pongo muy seria, ¿vale? Porque estoy concentrada y yo qué sé, se me pondrá el rictus serio y ya está. O sea, pero es que ni eso te dejan. Porque yo trabajaba y todo el rato, todo el mundo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Estás enfadada? Y yo, no. Estoy concentrada. Estoy trabajando. No. Es que tienes una cara. Tienes una cara. Y yo, joder, ¿qué coño le pasa a mi cara? Y me di cuenta de que la gente interpretaba que yo estaba enfadada por la cara que tenía... Porque estabas ahí. ¿Cuándo me concentro? Y dices... De hecho, me generó casi trauma, tío. Porque era de... Cada vez que venía alguien... Hola. O sea, rollo de... Tengo que fingir algo que no soy. Porque no entendéis que una persona puede estar concentrada, seria, trabajando. Con la cara de seria. Que no sé cuál es mi cara de seria, pero vamos. Bueno, da igual. Aunque estuvieses enfadada. Pero es que también tengo derecho a estar enfadada si quiero. Sí. Pues no... Estuve un año y pico, tía, así. Y era... Por favor, dejarme en paz. Te creo porque con las mujeres imperfectas también hicimos una acción que era hacernos fotos serias. Es que se creó una... Se creó una polémica. Me acuerdo que nos la hicimos la primera vez en un Bermud de Nochevieja. Que habíamos quedado todas para tomar algo. Y aprovechamos y nos hicimos una foto así. Todas serias. Ni enfadadas, ni tristes, ni nada. Serias. Pusimos Feliz Navidad. Está. Bueno, es que nos decían de todo. Pero que no sé qué. Y no te cuesta nada. ¿Y por qué tenéis que hacer eso? Pues parecís enfadadas. Pues estéis muy feas. Bueno, claro. Y ahí empezamos a hacernos fotos serias. Y las reacciones eran muy violentas. Qué fuerte me parece, tío. Sí, es que es llamativo, ¿no? Porque... Pero volvemos otra vez al rol, ¿no? Como que tienes que estar siempre con una sonrisa. Parece que si estás enfadada... Igual estás reclamando una atención que no tienes que estar reclamando, ¿no? Es decir, si tú tienes esa cara es porque me estás diciendo a mí que quieres algo, que... Y además es que yo te requiero complaciente. O sea, es que a mí no me gusta verte seria. Pues no me veas. Ya te venía vuelta. Claro. Qué fuerte. No estás guapa. Ya. No estás guapa. Es que tampoco necesito estar guapa 24 horas. Yo de verdad, o sea, con eso tengo... Voy a empezar una lucha. Muy complicada. Voy a empezar una lucha. Reclamo, reivindico mi derecho a no querer ser guapa y no querer estar... O sea... Es que, tío, dejarnos en paz. Sobre todo que no sea los ojos de los demás. Te quiero decir que... Es decir, que tú te sientas guapa o no, no sea porque alguien de fuera te diga estar guapa o estás fea. Claro, pero eso es otra. Pero el requerimiento este de verte guapa, estar guapa, aparentar guapa... Sí, sí. Pero no voy a estar yo y... O sea, tú haces una acción... A ver, la acción que hacéis con mujeres imperfectas tiene un punto reivindicativo. O sea, es una acción concreta para algo. Y la gente... Es que estáis feas. Precisamente. O sea, no es ni feo ni guapo, pero es que precisamente parte de la manifestación que hacéis es eso. El cómo estáis juzgando nuestra imagen. Sí. O sea, que yo no esté sonriendo, tú estás llegando a un montón de conclusiones que no tienes ni idea. Claro. Y además me estás diciendo a mí que tengo que hacer cosas para que tú no llegues a esas conclusiones, porque no te gustan. O sea, pues por eso estoy diciendo yo, cásate contigo. Claro. Y que no pongas las expectativas en las demás, ¿sabes? Y dejas a las demás en paz con sus vidas. Claro. Ponlas en ti. Sí. Que tú quieres ver cosas bonitas, pues te miras al espejo. Claro. Si tienes suerte. Y has hecho ese trabajo previo de verte, de aceptarte, que es complicado, pero bueno. Sí. Pues nosotras tenemos aquí un detallito para ti. Qué guay. Porque ha sido un placer contar con ti. Pero un placer que hayáis venido. Un detallito manolitero. Sí. De... De... ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Ay, qué bien! Muchísimas gracias. Soy manolita. Soy manolita. Manolita. ¡Qué bonita! Y un anillo también. Sí. De amor. ¿Qué es lo que hace Mano en la calavera? Sí. Es un anillito hecho a mano. ¡Qué guay! Que son todo piezas únicas y hechas a mano. Y como te gusta tanto el mar, pues una medusa. ¡Viva! Muchísimas gracias. Estoy encantada, Jolín. Pero ese ha sido un regalo que vinierais. No, Jolín. Y hablar. Sí. La verdad que está guay. Y el libro... Sí. Está muy guay. Yo el libro no lo había leído, así que se lo he mandado aquí a Selma para leérmelo. Y de todas maneras me lo compraré. Recomendable para si estás empezando a tener dudas de si te pasan cosas raras. O aunque ya las hayas pasado, como es mi caso, seguro que te aclara un montón de... O si eres muy joven, para que te vayas preparando y no te rayes cuando empiece a pasar, pues también. Así que a leer Climaterio. Todo lo que sabes sobre la menopausia es mentira. Y tanto. Y tanto. Y lo vamos a dejar aquí, ¿no? Pues sí. Lo creo. Que ha sido un placer. Que ha sido un placer venir a Teruel y estar aquí contigo y compartir y... Y sobre todo aprender a poner el foco en nosotras mismas. Sí, ha llegado el momento. Ya no nos podemos hacer las locas. No. No podemos echar balones fuera. Y el mundo... Pero te digo... El mundo me refiero a todas y cada una de las personas del mundo y del planeta nos necesita en nuestro sitio. Y además tenemos un papel como generación de mujeres. Tenemos un papel sobre todo con esto, ¿eh? O sea, me refiero al tema con muchas cosas, pero con esto más difundir el mensaje, difundir este mensaje. Mensajes que animan a entender esa etapa como un proceso natural y no como una enfermedad y que además tiene infinidad de cosas buenas. Porque es una mirada interior. Porque es una mirada interior que de repente te ayuda a tomar decisiones por ti y para ti y que es muy importante que expandamos esta información. Así que nada, amigas, os pedimos, Manolitas, que compartáis este capítulo. Bueno, compartirlos todos, pero este especialmente. Si tenéis alguna colega que le pueda interesar, compartidlo, compartidlo, compartidlo. Sí, bueno, sobre todo porque yo creo que es también una vista a no solamente esta etapa de la vida, sino a todas a empezar a ponernos en primera línea y no en cuarta o quinta como estamos habitualmente. Pues muchas gracias. Nada, que compartáis en redes sociales. Que nos sigáis, que os suscribáis. Hemos actualizado la página web, que poquito a poco iremos colgando un montón de información de libros, de cine, de música, de eventos, de todo tipo. Y muchas más cosas, así que ya sabéis. A seguirnos y a pasarlo bien, Manolitas. Y ya nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego.